¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos en su nalga derecha. Chau, chau. Es la SIG, que normalmente, bueno, yo sinceramente yo la conozco en Battlefield y en Battlefield se llama STG, creo, si mal no me equivoco. Aquí se llama SIG 552, bueno, no sé. Pero bueno, aquí vamos a probar lo que es esta arma, chicos. Vamos a ver qué tal está lo que es esta arma de ingeniero, ¿vale? Y, bueno, pues obviamente vamos a echarles una partida, ya sea bien, de JCJ, que en este caso, pues bueno, es Team Deathmatch. Entonces, o duelo por equipos, como le quieran llamar, ¿vale? Y, pues bueno, vamos a ver qué tal está lo que es esta arma, chicos. Tiene lo que es 63 de daño, tiene un alcance de 9. DPM 750, no sé qué sea DPM, todavía no, todavía no hay muchas cosas que todavía no sé. Tiene una precisión de apuntar al 31 y tiene una precisión sin apuntar 21. Digamos que en este caso una precisión disparo desde cadera, tiene una precisión de 21 y un cargador de 30 balas. Muy bien, así es de que, pues venga, chicos, vamos a echarles una partidita y vamos a ver qué tal lo que está, vamos a ver qué tal está esta arma, que, pues bueno, me la han prestado nada más por un día. Me la prestaron por un día, básicamente, y bueno, ya nada más me quedan lo que son 6 horas. Así es de que, venga, vamos a echarles una partidita en lo que es Scaramuza, que es un Team Deathmatch. Y vamos a probar lo que es esta arma y a ver qué tal está, chicos. Así es de que, nos vemos en el gameplay. Pues bueno, confis, ya estamos dentro de lo que es la partiduca. Estamos en el mapa de estación, así es de que, venga, vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partiduca. Vale, vamos a ver qué tal se nos da con esta arma. Vamos a probarla, obviamente. Vamos por acá de este lado, que lo más seguro. Bueno, 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 ¿en serio no lo maté? ¿En serio no lo maté? ¡Wow! Vale, perfecto. Bueno, no importa. Vale, vamos por acá. Hay que tener cuidado, ya sea bien, con las partes de ahí arriba. Hay que tener cuidado con esa zona de ahí arriba. Ok, vamos a ver si nos topamos a alguien por aquí. Ok, aquí está. Creo que había otro por acá. Había un chilaquil con él, la neta no lo sé. Ok, pues aventamos una granada. ¡Uy! No, compi. El cuchillo no funciona, compi. El cuchillo no funciona. Vamos a ponernos otra vez lo que es la protección, ¿vale? El blindaje. Nos ponemos otra vez blindaje, ¿vale? Perfecto, ya tenemos ahí lo que es el blindaje para poder resistir más disparos. Vale, venga. Vamos por acá, de este lado, por esta zona. Perfecto, vamos con cuidadito, porque creo que aquí hay banda. Aquí lo estamos haciendo. Ok, ya los mataron. Vale, perfecto. Creo que aquí había una banduca. ¡Ah! Me ha matado. Me ha matado el ingeniero con el subfusil, que es como la tipo UCI. Esa arma está genial, chicos. La UCI está muy buena, la verdad. La UCI creo que es una de las pocas armas que, la verdad, escupe balas. También mata. Pero, tiene un poco de retroceso. Entonces, si no la controla, si no sabes controlarlo, si no la puedes controlar, te va a costar mucho trabajo. Ya decía bien, realizar algunas vajillas, ¿eh? Sinceramente. Vale, vale, vale. No escucho banda. No escucho banda por aquí. Vamos a trepar por acá. A ver si nos encontramos alguien. Vale. Ya sabemos, chicos. Ya sabemos. Ya sabemos que las armas de los francotiradores están súper chetadísimos. Vale, hacemos la doble bajita. Hacemos la doble bajita. Vamos a ponernos otra vez chalequín. Vale. Nos ponemos ahí lo que es el blindaje. Vale. Perfecto. Para aguantar otros cuantos disparos. Y me parece que hay un agente... No, güey. No, güey. ¿Qué pedo? What the fuck? Me quedé sin palabra. What the fuck, man. No sé qué pasó ahí. El compi apareció de la nada. Tipo David Copperfield. Vale. El arma realmente no tiene mucho retroceso. Pero la verdad siento que tiene muy, muy poco daño. Ay, güey. La verdad es que el arma siento que tiene muy, muy poco daño. La verdad. Y... Vean. Todo... O sea, casi le tengo que zorrajar más de medio cartucho a cada jugador. Vale. Les tengo que zorrajarme casi más de medio cartucho. Ay, güey. A cada jugador. Y la neta es que eso no está chido. La neta es que eso no está chido. Porque a comparación de las otras armas... A comparación de las otras armas... Por ejemplo, de la que traíamos, que era la M4... La M4 CQB, creo, que es el arma M4 corta, ¿vale? Es la M4 corta. La verdad tiene mayor daño. Creo que tiene 66 o 67 de daño. A comparación de esta, que solamente tiene 63 de daño. La verdad es que está demasiado bajo lo que es el daño. Tiene buena ráfaga. Tiene buen recoil. Realmente no se traba mucho en lo que es el arma. No se traba mucho en lo que es el arma. Bueno, o sea, no tiene mucho retroceso. Y eso está súper genial. Pero la verdad es que tiene muy poco daño. Tienes que darle bastante balas. Tienes que darles bastantes balas a los enemigos. Y... Ah, ya me cerró pinche tren, güey. Ya me quedo encerrado en el tren. Ay, güey. Vale. Entonces, la verdad es que ya me había echado... Ya me había echado varias... Este... Ya me había echado varias partidas con esta arma. Ya me había echado varias partidas con el arma. Y la verdad es que la he estado probando bastante. La verdad... Un disparo y me muero. Vale, perfecto. Ah, sí. Está ahí arriba campeando. Entonces, la verdad es que ya me había echado varias partidas. Ya me había echado varias partidas. Ya sabía con lo que es esta arma. Y la verdad es que no mata... No mata así como que digas muy bien que digamos. A comparación de otras armas. Entonces, creo que esta... Creo que esta... Creo que esta es de las armas que tienen muy poco daño, sinceramente. Tienen muy poco daño lo que son las armas. Vean, es lo que les digo. ¿Ven? O sea, realmente... El arma realmente no tiene mucha cadencia. Además de que... Bueno, ahí decía que no tiene... No tiene mucho alcance, ¿vale? No tiene mucho alcance. Entonces, bueno. Eso también perjudica lo que es un poco el arma. Pero... Tampoco no podría... O no debería de ser un factor como tal. Vale, vale, vale. Vamos por acá de este lado. Sinceramente, en mi... En mi... En mi... Muy pinche humilde opinión, chicos. La verdad, el arma se me hace... El arma se me hace... Muy mal arma, la verdad. ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡No! Ya no pude cambiar de arma. Ya no pude cambiar de arma. De por sí, chicos. Algo que también no me ha gustado. Algo que de por sí también no me ha gustado de este juego. Aparte de que se cansan por andar corriendo tramos tan cortos. La verdad. Algo que nunca me ha gustado de este juego. Es de que cargan... O más bien recargan el arma con una lentitud. O sea, recargan el arma con una lentitud. Que es así como que... Pues no hay pedo, güey. Tómate el tiempo del mundo. No hay bronca, güey, ¿no? Se toman todo el tiempo del mundo para poder recargar el arma, señores. En serio. Se toman todo el tiempo del mundo para poder recargar el arma. Recargar lo que es el arma. Y la verdad es que eso hace... Y la verdad es que eso hace también así como que de alguna manera... Pues te desespere, ¿no? Porque dices... ¡Ah, güey, no mames! Creo que cargan más rápido en Battlefield. Porque en Battlefield tampoco no hay habilidad para poder recargar más rápido. Pero la verdad es que creo... Que recarga más rápido en Battlefield que en este juego, sinceramente. Vale, vale, vale. Vamos por acá de este lado. A ver qué nos encontramos. Ok. Parece que están ahí arriba. Vale, casi medio cartucho, chicos. Más de medio cartucho para poder eliminar a un compi. Más de medio cartucho para poder eliminar a un compi. Les vamos a arrojar una pichigranada aquí. ¡Corre, corre, Chavis! Vale, muerto. Vale, 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 vale. Hay que ponernos otra vez el blindaje. Hay que ponernos otra vez el blindaje. ¡Uy, no mames! Me agarró poniéndome el blindaje, güey. Vale, vale, vale. Vale. Ok. La verdad, la verdad que el tren... El tren llega más rápido que aquí en mi casa, chicos, eh. La verdad, güey. O sea, este tren llega cada minuto. Y en mi casa llega cada media hora el tren, güey. Para poder abordar el tren, güey. En mi casa llega cada media hora, güey. Vale, ok. ¡Uy! Era la doble kill, chicos. Era la doble click. Mira, el compi está ahí, güey. El compi está ahí y no lo mata, güey. No mames. O sea, lo dejó... Dejó que me matara, güey. No mames. Vale, vale, vale. Por acá de este lado. Creo que hay unos güeyes aquí arriba. Vale. No sé si hay unos güeyes allá arriba. Lo más seguro es que sí. ¡Ay! Me perforaron por todos lados, señores. Vale, vamos. 23-12. Vale, vale, vale. Yo sí me subo, carnal. Vente, güey. Vale, vale. Vale, perfecto. Yo sí me subo aquí, carnal. A campearles un rato. Yo sí me subo. Vale. Yo sí me subo a campearles un rato. Diría... Diría el pinche mago. No, mago, güey. Se campea bien chido desde aquí arriba. Pinche mago, güey. No, mago, güey. No, compi. Qué mala puntería tiene. Vale, vamos a ponernos el blindaje. A ver si nos atoran aquí poniéndonos el blindaje también, güey. Vale, perfecto. Vale, vamos a... Vamos a lanzarnos. ¡Ay, güey! Justamente cuando me lanzo... Justamente cuando me lanzo me atoro un güey por la espalda, güey. No, carnal. La neta ya no quiero. Gracias. La neta ya no quiero, güey. Muchas gracias, hermano. Vale, vale. Cuidado, cuidado que viene el tren. Ven, es lo que les digo, chicos. A pesar de que, bueno, o sea, obviamente sí le fallo balas, pero tampoco no es para tanto. Oh, este carnal, güey. Órale, pues, güey. Órale. O sea, y el pendejo se queda... ¡Bájale! ¿Qué? ¡Nani! Güey, ¿qué carajo? ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué carajo acaba de pasar? Güey, ya me había subido y me volvió a bajar, güey. What the fuck? ¿A dónde va, perro? Vamos a lanzarles una granada. Órale, doble baja con la granada. Una doble bajita con la granada, señores. Vale, vamos por acá de este lado. Vamos a ver a quién nos topamos. Hay alguien allá abajo todavía. Perfecto. Ok. Se ha acabado la partida. Hemos ganado. Nos hemos hecho 28 bajitas, señores. Y la verdad es que esta arma, esta arma creo que es de las peores armas que tiene lo que es el ingeniero, sinceramente. Ahí la estamos viendo. Hemos quedado, hemos quedado en el MVP, chicos. Hemos quedado en el MVP. Y la verdad es que siento que esta ha sido de las peores armas que tiene el ingeniero, ¿vale? Creo que ha sido de las peores armas que tiene lo que es el ingeniero. Así de que, pues bueno, vamos a seguir probando lo que son las demás armas, tanto ingeniero, fusileros y lo que es... Bueno, las escopetas no tienen mucho caso, pero bueno, creo que hay una escopeta que tiene bastante daño, pero que a pesar de que tiene bastante daño, te mata de dos disparos. Ya en el francotirador, güey, que te mata de un disparo. Entonces, pues bueno, vamos a probar también los francotiradores. Que bueno, la verdad es que los francotiradores también hay que dispararles directamente a la cabeza cuando no traes un francotirador bueno, ¿vale? Cuando traes lo que es un tipo de francotirador semiautomático, como es el Dragon Off y lo que es el otro francotirador que no recuerdo. Creo que es el QBU, ¿vale? Que son tipos rifles, que son tipos rifles de asalto, que son los QBU. También hay que darle tiros a la cabeza. Eso sí, eso sí me agrada de este juego porque creo, creo, chicos, que es el único juego que te marca los headshots así al instante, ¿vale? Creo que es de los pocos shooters que te marca los headshots al instante. O sea, no es como el Battlefield, no es como el Call of Duty, güey, que tienes que recetarles casi todo un cartucho en la cabeza como si fueran en el cuerpo para poderlos matar y poder registrar un headshot. Con este juego, más bien en este shooter, en este tipo de shooter, le marcas el disparo a la cabeza con una automática y te marca inmediatamente lo que es el headshot. O sea, realmente el disparo que va a la cabeza te mata de un disparo y eso está muy, muy genial. Pero bueno, ya saben, chicos, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, cuídense mucho, les mando besito en su pich y nalga derecha. Yo soy el Chavid y hasta la próxima, confis. Recuerda seguirme en mi página de Facebook y en mi canal de Twitch que los vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Muy bien, así de que nos vemos, nalguitas de bebé, que nos está enganchando esto del Warface. La verdad es que está bueno, pero bueno, creo que esta arma de ingeniero creo que es de las peores armas que he probado para el ingeniero, sinceramente. Así de que, pues bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima y vamos a seguir probando. Si quieres que pruebe algo distinto en este juego, si quieres que probemos algún arma distinta, algún tipo de juego, o no sé, voy a tratar de traer lo que son actualizaciones de este tipo de juego. Porque va a haber actualización, de hecho, chicos, va a haber actualización lo que es el día de mañana. Hoy es día 26, ¿vale? Hoy es día 26 y el día de mañana 27 va a haber mantenimiento para lo que es el juego. Espero que haya bastantes mejoras, ¿vale? Sinceramente espero que haya bastantes mejoras. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal están las nuevas armas que supuestamente van a meter de manera permanente. Muy bien, así de que nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.